¡Suscríbete al canal! Es una persona que tal vez se sentía no tan confiada en el aspecto sexual. En su desempeño. Y sí, y él me lo reconoció. O sea, lo hablamos mil veces a eso. ¿En su desempeño o qué le gusta vaciar a los hombres o la mujer? No, 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 en el desempeño. Acharle la doble apía que se llama todo. No, bueno, pero ustedes no han incluido gente, digamos. ¿Cómo? Así te lo decía. Sí, claro, ustedes han incluido gente. Yo soy una persona sexualmente libre, muy libre, pero lo vivo naturalmente. O sea, eso es algo que lo vivo así. O sea, que la pareja han tenido encuentros con personas. Con otra gente. Con otras personas. Sí, sí, sí. Pero sí, y él nunca lo había vivido. Él nunca lo había vivido a eso y bueno, conmigo... Los tríos eran preferentes. Digo tríos, pero no quiero pensar que había cuatro. ¿Los tríos eran preferentemente con otra mujer o con hombres? No, el chico quedó ahí, quedó en el tintero. Pero no, eran chicas. Sí, con chicas. O sea, que eran chicas y la fantasía de otro varón no fue concretada. No fue concretada porque él quería que sea un chico muy femenino en realidad. O sea, que siempre fue él, usted y otra mujer. Exacto, sí. O sea, lo que para la popular masculina es un maestro. Y lo que pasa es que... Es el gay reprimido, es un maestro. Es que el pacto era que no nos cortemos, ¿no? Que si a alguien le gustó, yo prefería que invite a una chica antes que se vaya. Pero eso no fue un conflicto en ustedes en la relación. ¿No terminó siendo un conflicto o sí? No, 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 para nada. Por suerte que me dejó antes de que la invite a la Rincón, porque si no me suicido si me trae ese monstruo en mi cama.